He recibido muchas peticiones para hacer un tutorial de Flickbooks, así que en este video voy a mostrar cómo hacer estos tres Flickbooks y al final del video voy a mostrar algunas opciones avanzadas que utilizo actualmente. Esto es lo que van a necesitar, un montón de papel, clips y una fuente de luz. Para el papel recomiendo empezar con tarjetas, podrían usar notas adhesivas, una libreta o las esquinas de las páginas de su libro de mate, pero yo recomiendo las tarjetas porque son más gruesas y fáciles de pasar. Empezaremos con algo muy sencillo, voy a dibujar una figura de palitos y voy a hacer que salude. Ahora, la clave para que sus dibujos sean consistentes y coincidan de una página a otra, es que puedan ver a través de la página actual el dibujo anterior, de modo que les sirva de referencia para el nuevo dibujo. Aquí estoy usando una luz y puedo ver la página anterior, dibujar encima de ella y hacer los cambios que quiera. Aquí estoy acelerando el video. Y de nuevo, esto es súper simple para mostrarles básicamente cómo funciona. Estoy calcando el cuerpo y moviendo su brazo poco a poco en cada página. Voy a hacer que su brazo vaya y venga unas tres veces. Hay varias opciones que pueden utilizar como fuente de luz. Puede ser una caja de luz, un tablero LED para calcar. Si no tienen nada de eso, pueden sostener el papel frente a una ventana luminosa. Esta caja de luz que estoy usando es la que diseñé y que incluiría en mi kit de flipbook. Como ya les dije, estamos haciendo esto extremadamente simple. Estoy dejando el cuerpo de la figura igual y solo muevo los brazos mientras saluda. Ok, ya que dibujé su brazo yendo y viniendo unas cuantas veces, voy a hacer que lo deje caer a un costado y con eso termino. Ahora, solo hay que alinear las páginas y sujetarlas con un clip. Pueden conseguir clips de diferentes tamaños. Estos son grandes y medianos. Y veamos cómo se ve. Si nunca han hecho un flipbook antes, intenten primero con este. Es realmente fácil. Ok, ahora voy a hacer un flipbook de bolas saltarinas. Empezaré dibujando la bola cerca de la parte superior. Y lo que quiero es que parezca que la bola está cayendo desde arriba de la página. Así que mi primer incremento va a ser bastante grande porque la pelota ya lleva velocidad. No va a ser perfecto, pero voy a dibujar la siguiente por aquí. Y luego que arranquen cada página la distancia que recorra la pelota sea mayor. Y es así porque así funciona la gravedad. Cuando un objeto cae, no lo hace a una velocidad constante, sino que acelera. Algo que podría ayudarles es buscar en Google imágenes de animación de una pelota que rebota y encontrarán algunos diagramas de cómo rebota una pelota que les dará buenas referencias para seguir. Pero recuerden que no tiene que ser perfecto, solo inténtenlo y diviértanse. Y ahora en esta página estoy haciendo la pelota más bien de forma ovalada. Esto ayuda a que parezca que se está moviendo aún más rápido en este fotograma. Y cuando la pase se van a dar cuenta. Es más lo que se percibe que lo que se ve. Y ahora el impacto cuando golpea el suelo y se aplasta. En la siguiente página está empezando a rebotar. Ahora sube otra vez. Como ahora la gravedad está en nuestra contra, la pelota se vuelve más lenta mientras sube. Por lo que la distancia que recorre en cada hoja será menor hasta que comience a caer de nuevo. Ya se está volviendo más lenta. Y ahora vuelve a caer. Y como está cayendo otra vez, por supuesto que vuelve a acelerarse. Entonces hacemos que la distancia aumente en cada página hasta que vuelva a tocar el suelo. Y no la voy a aplastar tanto como la primera vez. Como va más despacio, se aplasta menos. Para este tercer rebote, solo voy a subir un poco. Y ahora cae de nuevo. Se aplasta un poquito. Un pequeño rebote y finalmente se detiene. Ok, pues vamos a ver cómo se ve. Y ahí tenemos nuestra primera pelota saltarina. Ok, una vez más en cámara lenta para que puedan ver exactamente lo que pasa en cada página. Muy bien. Para el tercer flipbook, voy a hacer que un OVNI baje y abduzca esta personita de palitos. Este primer dibujo que estoy haciendo solo lo voy a utilizar como modelo. Solo quiero saber de antemano cómo va a ser mi OVNI en estas primeras páginas. Solo voy a tener a la figura de palitos de pie antes de que aparezca el OVNI. Y ahora, en esta página, el OVNI empieza a aparecer. Así que solo le vemos la parte inferior. Y aquí estoy calcando mi modelo para ayudarme un poco. Y puedo calcar este mismo dibujo conforme baja un poco más. Calcar un modelo como este no es algo que tengan que hacer forzosamente, pero a veces ayuda si quieren una forma fácil de asegurarse de que sus dibujos se vean iguales de una página a otra. A veces tienen un objeto que se mueve por la página y no es necesario que cambie de forma. Todo lo que tiene que hacer es pasar. Y en ese caso, calcar un dibujo a medida que avanza es muy fácil. En este punto ya no estoy utilizando el dibujo modelo, solo estoy usando la página anterior como referencia. Recuerden que no deben preocuparse demasiado porque todo salga perfecto. Lo más importante es divertirse. Aquí el rayo de energía está empezando a aparecer por debajo del OVNI y quiero que aparezca con bastante rapidez por lo que solo estoy dibujando entre fotogramas antes de que cheque completamente al suelo. Y luego, cuando la figura de palitos empieza a subir, pueden ver que lo estoy estirando porque está subiendo muy rápido. Siempre que algo se mueva con rapidez, pueden intentar estirar o aplastar un poco el dibujo a ver si ayuda con la sensación. Ok, ahora vamos a ver sus piernas. Ahora el rayo regresa. No es fácil verlo aquí, pero lo que estoy haciendo en este par de fotogramas es mover el OVNI hacia arriba un poco en cada página y luego simplemente va a subir rapidísimo dejando una estela detrás. Y para la estela, solo voy a esbozar unas líneas en unas dos páginas. Y eso es todo. Veamos cómo quedó. Y una vez más en cámara lenta para que vean exactamente qué está pasando. Esa es la base que les va a ayudar a empezar. Y mencioné antes unas opciones avanzadas que yo utilizo actualmente. Este es un papel a la medida que hice. Es libre de ácido, es bastante suave y se siente muy bien cuando lo pasas. Los clips son excelentes y los uso mientras hago el flickbook, pero una vez terminado, me gusta unirlo con estos tornillos de latón. Me gusta mucho cómo se ven. Creo que le dan un muy buen acabado y mantienen el papel perfectamente alineado. Y no puede faltar mi caja de luz a la medida, que diseñé específicamente para hacer flickbooks. Todo esto es parte de mi kit para flickbooks. Voy a poner el link en la descripción del video. Este es mi tutorial básico de flickbook. Espero que les ayude. Y si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla en los comentarios. Y haré lo posible por responder. Y si creen que este video fue útil, por favor, suscríbanse y denle al botón me gusta. Tengo muchos videos de flickbooks y animación en camino. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!